A partir de mañana vuelven a repuntar las temperaturas, eso es lo que nos están marcando los modelos de pronóstico. Y yendo a lo que planteabas, sí, efectivamente, todo indica que vamos a tener un veranillo adelantado. Tardes cálidas a calurosas, desde el miércoles en adelante, prácticamente hasta mitad de mes. Ah, mira, eso le quería consultar, se adelanta el veranito de San Juan, pero no es que se adelante y termina, sino que va a continuar. Va a continuar, justamente se interrumpiría en la última semana del mes, pero sí, es llamativo como están coincidiendo los modelos de pronóstico. Pero tendríamos temperaturas de entre 27 a 29 grados, quizás rozando los 30 grados en posadas este junio.